Mami Mami Desde el Ayúl Mira Toda tuya Es Qué E Mami Lo que me cohiba y me exija, es lo que no quieras hacer tu maldita Esto no es un hueco, si tú le eres te vio luego Pa' que ella vea si te va a huir a operar Y que sale pelea, porque a ver lo que ha escuchado me está cefado Última hora, yo te preloco una roma puesta Tratado puesta, nadie te usa cuando va a la dieta Te paro usted, pa' que se lo goce Pa' que se lo goce, pa' que se lo goce Oye, te paro usted, pa' que se lo goce Pa' que se lo goce, pa' que se lo goce Oye, te tengo cartero, que la vayas de El mexicano, que se lo goce Pa' que se lo goce, pa' que se lo goce Pa' que eres once, una vez a casa Que eres tú también me laza Que eres buen chico como chata, ve Eh, te paro usted, sabián de mí Me va a llorar, pero no